Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue un subito escalofrí Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentir